Richard, temporada 2, primeramente, yo no, quiero dejar algo claro, está fenomenal, no creo que es mejor que la primera, creo que la primera temporada es mejor, pero aún así la segunda va muy bien en mi opinión. Sí, 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 es más, yo no me había enterado sino hasta, o sea que mi suegra es la que tiene Prime Video, y ahí es en donde yo veo cada semana, y bajando allí en el menú y tal, porque no estoy familiarizado con la plataforma, ellos tienen por episodio como un pequeño clip de unos minutos, dos, tres minutos, explicándote lo esencial de ese episodio, por ejemplo, hay un episodio que se enfoca en la historia de Richard y su equipo, que es lo que está tratándose esta temporada, ¿no? Y entonces al final, de eso se trataba, salía el mismo autor, Lee Child, de los libros, diciendo, por ejemplo, su idea de cómo se le vino a la mente, crear ese grupo, por ejemplo, ¿no? Entonces está bien interesante por allí eso, y no sabía que esta segunda temporada está basada en el libro número 11, porque son un montón de libros, es decir, ellos saltaron del primer libro, saltaron al 11, porque claro, como esta serie no es una serie que sigue como que un evento, exacto, un evento con varias temporadas, sino que son aventuras de Richard en diferentes lugares, incluso de diferentes lugares del mundo, que tampoco lo sabía. Entonces va a estar bastante interesante. O sea, técnicamente, técnicamente, lo que estamos viendo en la segunda temporada puede suceder antes de lo sucedido en la primera, técnicamente. O bueno, ¿hay algún? No, hay, seguro, tú porque no has llegado hasta ahí, pero sí hay unas referencias en la primera temporada. Pero claro, eso lo hacen ellos, porque es la televisión, pero en los libros como que está definido, como que hay incluso libros que van a, hablan de cosas del pasado, otros que hablan de cosas un poco más adelante, pero en esta serie sí está ya como que la cronología. Primero, la primera temporada, los sucesos que ocurrieron, se mencionan en esta segunda temporada. Ah, ok. Bueno, sí, porque creo que la primera temporada, pues, imagino que tiene que ver con la de quién murió en la primera temporada, ¿no? Eh, no, pero, 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 pero hay, hay correlación con ciertas cosillas. Pues yo creo que la persona que se murió en la primera temporada tiene que ser una persona muy importante en la vida de Richard, y no quiero dar spoilers, obviamente. Pero ya, lo que pasa es que la serie, según yo noto, tiene un patrón a seguir, tú me entiendes, que, que eso es muy importante para la serie. Miren, la serie, desde antes, tenían, había algo que se llamaba showbible, la Biblia de la serie. Entonces, un showbible, una Biblia de la serie, era como reglas que la serie, que la serie tenían que seguir. Por eso, la serie es, la serie de larga duración, ¿verdad? Tienen un formato que, bien estandarizado, ¿verdad? O bueno, sucede tal cosa, viene alguien, pa, 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 y se resetea todo en el siguiente episodio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Era por eso, porque se crea como un showbible, una Biblia de serie, que siguen al pie de la letra. Y eso es necesario, porque en una serie vienen diferentes directores, hay rotación, tú me entiendes, no es una sola persona que está guiando. Por eso, en la serie, lo importante son los productores, los showrunners, más que el director en sí. ¿Qué pasa? Nada de eso existe hoy. Nada de eso existe en la serie que se están creando, particularmente en la serie de Marvel. Pero si tú miras, por ejemplo, a Richard, tú miras la primera temporada, y mira la segunda temporada, y obviamente hay variaciones, pero si tú te fijas en la estructura, es similar. ¿Tú me entiendes? Hay una especie de misterio, que alguien típicamente muere, entonces tiene que resolver ese misterio. Y esa es la premisa en la primera temporada, igualmente en la segunda, con variaciones, pero esa es la premisa en sí, y posiblemente la tercera, la cuarta y la quinta. Porque esa es como quien dice, la regla que la serie tiene que seguir. Y eso es lo que crea, tú sabes, series exitosas, series que la persona puedan continuar, porque si funcionó y te gustó, pues continúa repitiéndolo, ¿verdad? Y creo que eso es lo que está pasando con Richard, por eso lo más probable es que la segunda temporada nos siga gustando y más adelante. Sí, ya está confirmada la tercera temporada que la están grabando. Tampoco lo sabía, pero me enteré por YouTube buscando. La están grabando allá. Y el actor dice que no va a mencionar en qué libro está basada, porque al parecer esas temporadas va a ser la mejor de todas, según él, ¿no? Así que bueno, eso es el confío, porque hasta dónde va ahora. Sí, va muy bien. ¿Sabe? Yo creo que estoy debatiéndose a hacer un video con respecto a eso, pero yo vi una entrevista con el actor Alan Rickson, creo que se llama, donde es una entrevista ahora, yo sigo mucho el mundo de, tú sabes, de health, de ejercicio, fisiculturismo y todo eso, y hablan mucho de usos de PDs, de esteroides y SARMs, cosas que ayudan al hombre, tú sabes, esteroides, ¿verdad? Sí, sí. Y de la parte de él y de la forma que él lo dijo, me chocó y ahora que se relaciona con Echo, que tú ves que la actriz prácticamente se presentó 40, 50 libras más y no hay ningún problema. Entonces, a ese actor le dijeron, para él obtener el papel de Jack Richard, él mide 6,3. 1,90 y algo, ¿no? 1,90 y algo. Yo no sé el metro. Sí, 1,96 creo que era. Pero bien alto, ¿verdad? Entonces, él dice que media 6,3, pesaba 205 libras. Y le dijeron, si tú quieres el papel, tú tienes que pesar 235 libras. So, básicamente, tú tienes que poner 30 libras de músculo. De músculo encima. ¿Qué pasa? Él tiene 30 y pico de años, ¿sabes? Tiene 30, 35, 36, no sé. ¿Qué pasa? Cuando él le dieron esa serie, cuando él tenía la oportunidad de tener el papel, ya le ha estado entrenando, levantando pesas por tiempo, tú sabes. Siempre ha estado en forma, creo que sale un Smallville. Sí, sí, sí. Su físico es bastante privilegiado. De verdad que sí. Exacto, él siempre ha estado en buena forma. Lo que quiere decir que él siempre ha estado entrenando, siempre ha estado levantando pesas. Y él lo dice, tengo dos décadas. Cuando él sale en la serie esta de DC, de Titans, que él es Hawk, de Hawk and Dove, el tipo es una masa. Sí. Brutal. Pero aún así, ahí estaba comentado ahora. Exacto, exacto. So, posiblemente, ese físico que él tiene ahí, yo creo que puede ser, para él, adquirido naturalmente. So, ahí yo vi que esa foto, él podía pesar una 205, 210, y posiblemente ese es su límite natural, que él ya lo había alcanzado, por entrenar por dos décadas. ¿Qué pasa? Ahora viene y te dice, bueno, si tú quieres este papel de Richard, tú tienes que subir 30 libras de músculo más en ocho meses. Naturalmente, eso es imposible. No es posible. Entonces, obviamente, yo creo que él tuvo que recurrir a uso de esas clases de drogas, ¿verdad? Para hacerlo. Él dice que no, pero yo sé que sí, ¿ok? Yo sé que sí. Todo el mundo sabe. Todo el mundo en el mundo del fitness sabe que sí. Entonces, eso es un buen punto porque los hombres en la industria, nadie habla de eso. O, para tu sector, nadie dice, o lo que Thor, lo que Chris Hensworth tiene que hacer a su cuerpo para él tener ese papel. Mientras que viene Natalie Portman y le hacen CGI en los brazos. Y la pone en los brazos. Gigante. A mí, yo creo que es injusto. Sí. Porque estas personas, lo que están haciendo, tú sabes, son sustancias que son peligrosas. Acortan tu vida. Claro que sí. Especialmente si tú la usas en ese nivel para hacer lo que él tiene que hacer. Yo creo que eso es un punto que he estado debatiendo si tocarlo en un video o no. Lo estoy probando aquí. En donde quedó, en donde quedó, esos días en donde Linda Hamilton se ponía en forma para representar a una mujer guerrera. Sí. Que te iba a decir, yo te mandé por WhatsApp una entrevista que le hicieron al mismo actor, Alan Richardson, un youtuber, ¿no? Y entonces le preguntan, ¿cómo fue esto el entrenamiento y tal? ¿Cómo hace él para mantenerse en esa forma en la segunda temporada? Porque es que eso fue un boom. El tipo prácticamente es el doble de lo que era la primera. Y él no se expande tanto en la respuesta, sino básicamente dijo, depende de lo que necesitemos en la escena o en la acción y tal, eso es lo que se va a hacer. Por ejemplo, si el tipo se va a quitar la camisa, seguramente le mete bastante al pecho, a los brazos y a los abdominales. Seguramente si, no sé, X, ¿no? O si va a salir nada más con camisa arriba, seguramente nada más le mete a los bíceps. Seguramente, ¿no? Entonces está bien interesante lo que estás diciendo porque justamente él, al dar esa respuesta, pensó bastante. Pensó bastante y fue muy... Muy nervioso. Sí, sí, fue muy como que se fue por las esquinas y tal y supo dar una respuesta bastante balanceada. Diplomático. Depende de lo que... Diplomático. Depende de lo que se necesita en la escena, eso es lo que trabajo. Sí, no, y típicamente, déjame decirte, y esto se habló por lo menos en el mundo de fitness y todo eso con Wolverine mismo. Y eso es lo que pasa porque tú sabes que, bueno, va a haber una escena donde tú vas a estar sin camisa, ¿verdad? Por ejemplo, la escena de Days of Future Past, que está Wolverine despertándose y está, ya tú sabes, el tipo así cortado. So, básicamente, cuando ese día va a llegar, ellos saben cuándo es que van a grabar ese día. Entonces, pues ellos tienen sus entrenadores y todo eso y ellos hacen prácticamente lo mismo que hace un fisiculturista, ¿verdad? Cuando tú ves un fisiculturista, tienes cierto físico a través de cierto baño, pero van moldeando hasta el punto de llegar a la competencia. Y al punto de llegar a la competencia tienen, ya tú sabes, totalmente deshidratado para que los músculos se vean, las definiciones y todo eso. Pero ese look que ellos tienen ese día no es sostenible, es solamente para ese día, para ese momento. Entonces, los actores usan ese mismo, ese mismo approach con, claramente, con entrenadores y todo eso. Con Richard, estoy seguro que va a pasar así. Los episodios que yo he visto, los primeros, él no está sin suéter. Obviamente, se ve que es un tipo gigantesco y todo eso. Pero si tú te fijas, él está medio, ¿cómo se dice? Bloated. Está como un poquito como, está fuerte, pero se ve como buchuito, ¿verdad? Se ve como que está como lleno de agua. Yo estoy seguro que más adelante va a haber una escena donde él va a estar sin suéter y nota la diferencia. En esa escena donde él va a estar sin suéter, nota que va a estar más como seco. No se va a ver como tan redondo así. Precisamente por eso, porque el día que van a grabar eso, lo deshidratan y ya tú sabes. Bueno, sí, en esta temporada él se ve, tú ves las fotos de la primera temporada o lo ves a él en la primera temporada y lo ves en la segunda. Y en esta segunda se ve un poco más. Y eso que no han pasado tantos años. Creo que son tres años los que han pasado entre temporadas, ¿no? Entre grabación y todo esto. Y se ve muchísimo más joven en la primera temporada. Sí. Y claro, aquí le dejan un poco la barba y la cuestión, pero sí, se ve que le ha metido bastante al físico. Por lo menos en los materiales extras que tiene la primera película de Wolverine. de la primera, ¿no? La de orígenes y tal. Eso se veía, se ven en los DVDs oficiales y tal, en los Blu-ray, donde el tipo para hacer la escena levantaba un montón de peso. Llegaba, le pasaban un spray para simular, no sé, sudor y tal. Y empezaba a acción y tal. Y el tipo estaba ahí macizo. Sí, recientemente yo vi la película de Iron Cloth con Zac Efron, que se basa en el inicio de la vida real, son luchadores. Aquí no se ha estrenado, la quiero ver. Buenísima, buenísima. Es una de las mejores películas del año pasado. Y sí, tú lo puedes ver. O sea, tú te das cuenta cuando en ese set, yo creo que él tenía que tener dos pesas al lado del tortego. Al lado, tú. Porque te acusaba la diferencia. O sea, yo sé, ahora mismo, pues yo estoy yendo a gimnasio, ¿verdad? Ahora mismo yo me veo normal, tipo normal. Pero cuando yo estoy en el gimnasio y levanto pesas, se me ven los brazos así, llenos de venas y todo eso. Pero tú tienes que mandarle sangre al músculo. Y precisamente cuando tú ves que están sin suéter, así, desmangado, y tú ves que las venas se le están saliendo, así. Esa gente acabaron de soltar la pesa tres segundos atrás. Y dijeron, acción. Ok, ahora están como si nada. Mira, mira como Richard es tan buena serie que saca los machos, los más machos de uno. Empezar a hablar de los músculos. Sí. Bueno, lo que pasa es que eso tiene mucho que ver. Es bien íntegro al personaje. O sea, todo el mundo habla de las constantemente. No pasa un episodio que alguien comente y diga, bro, está grande. Sí. Bueno, no, pero la serie va bien. La serie, la segunda temporada va bien, como lo hablaste tú en el video. Comparto lo que tú estás diciendo en el video. Y de verdad que sí se ve la diferencia. Pero yo creo que va a ser así. Y creo que es algo bastante, no novedoso, pero bastante bueno de explorar. De que cada temporada tenga como que su manera, ¿no? Como su espíritu. Que esta segunda temporada, a pesar de que tú ves las dos y dices, sí, es la misma historia, va en el mismo universo. O todo lo demás, pero es una aventura diferente. Se siente diferente. El feeling es diferente, ¿no? Pero sigue teniendo buenos personajes. Sigue teniendo el misterio. El protagonista sigue siendo el más importante de la pantalla y tal. Entonces yo creo que, bueno, muchas de las entrevistas del mismo Lee Child, él ha dicho eso, ¿no? Que eso es lo que él quería. Quería mover a su personaje y no quedarse en un solo lugar para que no sea todo monótono. Sí. Entonces creo que está bien porque vamos a conocer a demasiada gente nueva, demasiadas historias potenciales. Y creo que está bien. Sí, no, siempre y cuando él siga siendo el ancla, pues entonces tú puedes mover, tú sabes, diferentes cosas alrededor. Porque eso es lo que esta serie, muchas personas se han quejado de que él tal vez ha perdido protagonismo porque han introducido más personas. Yo entiendo eso, tú me entiendes, pero yo siento que él todavía sigue siendo el centro. Y yo creo que al final de todo, pues obviamente... No, bueno, yo porque no quiero hablar con spoiler, yo voy al día, pero puede parecer por momentos. Lo que pasa es que como ahora la temporada se está enfocando en el pasado de Richard y el pasado de Richard desde la primera, los que han visto la primera, se trata sobre su vida en la milicia, en el ejército, involucra a mucha gente del ejército. Entonces como que hay más personajes que en la primera, que solamente era una novata de policía y un policía más experimentado, ¿no? Él se hizo ese sitio y se topó con esas historias. Sí, se topó más que todo con esas dos personas que fue con las que se llevó mejor. En cambio aquí ya tienen más personas con las que se lleva mejor. Pero lo más interesante de todo es que cuando te cuentan el cómo se conocieron, Richard siempre es como que la piedra angular, él está en el medio. Nada de lo que está sucediendo, ni de la introducción de los demás personajes que están diciendo por allí que se roban la pantalla y que puede ser que sí en algún momento, pero nada de eso sucede sin que Richard lo haya propiciado. ¿Me explico? Él es la causa y eso está bien porque a veces él no está en pantalla, no por mucho tiempo, pero no está, sino que la acción la están llevando, en este caso, compañeros del ejército y tú dices, mira, esto está pasando porque Richard está haciendo esto en otro lugar. Entonces como que todo está siempre centrado en Richard y está bien. Sí, definitivamente es recomendable. Yo me voy a poner al día ya para cuando se termine, pues creo que vamos a ver si hacemos un video a detalles. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!